¿Qué valoración hace la Junta de la pérdida masiva de imágenes diagnósticas en Ávila? Pues en lo que más nos importa, que es en su posibilidad de repercusión asistencial, debo decirle que, en mi opinión, esta repercusión ha sido limitada, por varias razones. En primer lugar, porque esas imágenes fueron realizadas, fueron visualizadas, fueron utilizadas, y por lo tanto los profesionales, nuestros facultativos, tomaron las decisiones clínicas correspondientes. En segundo lugar, porque una vez advertido el problema de acceso en el almacenamiento, nosotros advertimos a los profesionales de que existía esa dificultad, teníamos esa dificultad, y que cuando lo requirieran podían, si lo consideraban oportuno, solicitar la repetición de alguna de las pruebas. Solamente en 16 casos, nuestros médicos pidieron repetir esas pruebas. En tercer lugar, porque solo ha habido 9 quejas y reclamaciones de los ciudadanos, en las que además, por cierto, en todas ellas, cuando se ha consultado con sus médicos, no han considerado necesario repetirlas, y finalmente porque en la práctica totalidad de esos estudios, con excepción de la radiografía simple, que no lo tienen, en todos los demás, en el 98,9% de los casos, existe informe escrito del servicio de radiodagnóstico, como guía a los restantes médicos del hospital. Por lo tanto, una repercusión asistencial, desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, limitada, y un trabajo que estamos desarrollando aún, para intentar recuperar, hemos recuperado una pequeña parte, intentar recuperar la totalidad o una gran parte de esas imágenes. Usted utiliza las palabras que quiere, pues luego yo no minimizo ni frivolizo. Yo lo que le he intentado explicar, parece que no lo he conseguido, es que la repercusión asistencial ha sido limitada, se lo he dicho en esos términos. Y le he explicado por qué, porque esas imágenes han sido visualizadas, utilizadas y después almacenadas. Después hemos tenido ese problema. En segundo lugar, porque los propios facultativos no han considerado necesario repetirlas más que en 16 ocasiones. Y no puedo asumir que diga usted que estamos escondiendo este problema. Usted es una profesional de la atención primaria. Y si usted accede a la intranet de atención primaria en Ávila, durante 10 días, durante 10 días, todos los médicos de atención primaria tuvieron un aviso advirtiéndoles de esta cuestión. Y en el hospital... Doctora Martín, guarde silencio, por favor. Y en el hospital, todos los jefes de servicio facultativos fueron informados. Por lo tanto, no me puede decir usted que estamos escondiendo este problema, porque no es así. Por lo tanto, estamos buscando las soluciones. Como tengo que contestar alguna otra pregunta sobre esta cuestión, después aprovecharé para explicar cuáles son las soluciones que estamos buscando para arreglar este problema, que repito, creo, sinceramente, que no ha tenido una importante repercusión asistencial por todas esas razones. Y porque así nos lo plantean quienes están a cargo de la atención a los pacientes, que son nuestros profesionales. Nos han pedido, solo en 16 ocasiones, repetir esas pruebas para garantizar el seguimiento clínico de los pacientes. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones ya las han utilizado y han tomado las decisiones clínicas de acuerdo con esas pruebas que ya habían visualizado.